hola bienvenidos a mi canal yo soy Angélica y hoy les traigo un blog o hoy voy a enseñarles que hago en mi día algo así y ahorita voy a hacer unos panqueques para mí y mi mamá y me voy a arreglar porque traigo unas greñas que ay dios mío aquí tengo otro proyecto que estoy trabajando para un dibujo y se trata que voy a dibujar un ángel que está agarrando el mundo y aquí tengo mi modelo que es mi cuñada y ustedes estoy seguro que lo han visto en otros vídeos que he hecho y pues aún tengo que dibujar bastante mucho trabajo que hacer y les quería contar algo chistoso que me pasó entonces mi mamá estaba comiendo sus panqueques y yo estaba haciendo los míos ella acabó y guardó la miel y no me dijo así que yo estoy buscando la miel por cinco minutos donde está la miel mamá que no puse la piel la miel en la mesa ese no yo no he visto la miel y después que me dice ayer me corre la puse por ahí en la escena a la izquierda y dije gracias y pues por ahorita tengo un montón de libros que me gustaría leer aquí tengo uno de historia se trata de unas chicas hispanas que fueron a eeuu y perdieron su acento o menos eso es lo que entendí por lo que escribieron aquí no lo he leído hay montones de libros uno de ejercicio uno de no sé qué este se ve muy prometedor se ve de ficción muy interesante y este se me hizo chistoso el gusano de tequila y muchos libros que no sé ni por dónde comenzar pero para pero por ahora voy a leer un libro de nicolás el segundo este es un rey de rusia y básicamente su papá se murió y después él va a ser el cícero el rey y a él no le nace ser rey él no quiere ser rey literalmente lo dice en el libro y él se ponía a llorar yo no yo no sé reinar eso es una responsabilidad que yo no puedo tomar y el libro dice que no fue un buen rey se casó con una princesa de alemania y sus familias se odiaban mutuamente se llamaba alex y después le cambiaron el nombre por algo más ruso como alex alexandra creo que alexandra y tuvieron hijos años después los decapitaron eso lo escuché en internet pero todavía no llegó a esa área del libro y también él él llevó a rusia a una guerra con japón y japón ganó porque él no fue un buen líder no lo supo guiar bien y esto no hubiera pasado si el primo de su esposa no lo hubiera aconsejado de que se fuera a la guerra y después un estadounidense Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt algo así él escribe una una carta y acabó la guerra y ya estaban en paz y se ganó un premio y todo eso y no puedo esperar a leerlo todo para saber todos los detalles cómo van pero me gusta mucho la portada no sé por qué se ve muy bonito y déjenme les enseño una foto de cómo se ve el el cícer no se llama nicolás el segundo en mi opinión parece como un modelo de 1950 no parece re en mi opinión y pues eso es lo que voy a leer hoy ahora sólo me falta darme una manita de gato porque vamos a salir y nada muy dramático sólo un poquito de maquillaje a pesar de que me maquillé en el carro se se ve bien el maquillaje y No te caes Lopito ¿Ya? ¿Qué están haciendo? Y pues, hoy ha sido un día un poco agotador He hecho muchas cosas Ya casi es hora de dormir Y traigo un filtro de Snapchat Que por cierto, mucha gente se está operando para verse como filtros Esto es loco Y he estado aprendiendo un poco de alemán Aquí en mi libreta He estado aprendiendo los de Tú, yo, ustedes, nosotros Du, si Es du, si Ia Via y cosas así Déjenme les enseñe ¿Dónde está la página? Ah, no, 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 no Aquí está Tú, yo, ustedes, nosotros Esto es todo por hoy Cuéntame en los comentarios Que otro video quieren que haga Y los veré en mi siguiente aventura Adiós Adiós Mua Mua